Ok, ahí vamos. Ese es el puente. Mira, pero podemos ir ahí, mira. Mira. A ver que tenemos aquí. Ahí se puede ir. Ahí viene el puente. El puente sobre. Ajá. Ahí vamos. Ahí van ellos. Mirenlo ahí. Ese es el puente. En London hay uno que se llama London Bridge. Sí, es una navaja. Ya, mira mami. Ustedes ven esas cosas que están arriba. Eran las cosas blancas que se venían. Sí. Conforme de... de barro. De hecho, estas son las aguas del Golfo. Específicamente de la Bahía de Tampa. Estamos en la Bahía de Tampa. Cruzando este puente. Que es entre St. Petersburg. O St. Pete. Y... Bradenton. Esto conecta a St. Pete y Bradenton. Y... Conecta... Estabilos son los que le dan estabilidad fuerte. Ajá. Para que se mantenga estable. Y firme. Eso es. Eso no es decoración. Eso es puro metal. Decoración te lo digo. Puro hierro agarrando el puente. Ahora vamos a bajar. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Steady. Cooooooooooooooooooool. Cooooooooooool. Bajando. Bajando, bajando. Cooooooooooool. la parte más alta del puente es la que se va a ir atrás estamos bajando oh my goodness ahora vamos a entrar para allá de la mama